La Palazzo de... Ah, de Víctor. De... 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 de la... ¿Algo allá? ¿Rosillo? ¿Rosillo? ¿Alguna, Rosillo? ¿Alguna, Rosillo? ¿Alguna, Rosillo? ¿Alguna, Rosillo? ¡Gracias! 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 Señores, tengan presente lo que te voy a tratar Una muerte de repente que pasó en este lugar ¿Cómo pasar una ropa pasajera de jardines? Pues el día 12 de diciembre falleció en lo compartido Y la gente era increíble, la fiesta ya se esperaba No sabiendo que era su tía, todas las cosas cambiaron Pues era el día más grande y les quisiera decir Que ya se encontraba lista la reina marcada así Nadie lo podrá dudar, toda la gente lo ha visto Para irse a destinar, carros se quedaron